Hola, sí, Pedro Román, estoy disfónico, pero bueno, estoy aquí. Si fuera bailarín, me saldría un januete, si fuera, no sé, pianista, me saldría una artritis, pero como cantante me quedé disfónico anoche, pero estoy aquí porque lo que tengo aquí para ustedes es extraordinario. Un periodista número uno en el mundo, señores, en el mundo, un caballero en toda la extensión de la palabra, encima de eso, argentino, pero más que eso, exiliado cubano, sí, porque ya lo hemos adoptado, porque es un defensor del exilio cubano y el exilio nicaragüense, todas partes del mundo, un anticomunista íntegro, mi amigo querido, Leandro Vasco. ¡Leandro! ¡Qué alegría! Gracias, Pedro Román. No, qué felicidad estar en Miami nuevamente. Y quiero decir, porque tenemos una cuestión nosotros que estamos de aquí para allá, en los medios, en los eventos y demás, que el aire acondicionado una vez que llega se apropia de nosotros y dificulta mucho la cuestión de comunicarnos, porque, bueno, los fríos, eso ya lo dicen los especialistas, los fonoaudiólogos, los médicos, pero bueno, a veces uno necesita para estar mejor desde lo climatológico, que no ayuda, pero después hay que pagar las consecuencias. Pero bueno, el brillo tuyo, Pedro, se distingue siempre, así que yo quiero felicitarte y agradecerte por las palabras. Yo me siento muy honrado desde el primer momento cuando nosotros nos conocimos con Pedro Román y con el gran Ernesto de Otero, cuando hicimos una entrevista en aquel momento para la Radio Sueca, en la que yo estuve seis años, actualmente estoy haciendo un programa, que lo siento muy mío, en una segunda temporada. Yo había hecho una primera temporada seis años en Buenos Aires, Argentina, con un ama de casa que fue muy popular, que enseñaba a las amas de casa cómo comprar, buscar calidad, cantidad, precio, que se llamó Lita de Lázari, que llegó a tener en Miami en su momento un programa en Shems, un canal de televisión que iba también para Perú, para Argentina y salía desde aquí también. Yo hice tres libros con ella, uno que lo presentamos en la Feria Internacional del Libro y seis años en la radio, la emisora que actualmente los domingos estoy haciendo un programa para Argentina a las 13 horas de la ciudad de Buenos Aires, las 14 horas de Argentina y 13 horas de Miami, ahí lo dije bien. Bueno, y ese tiempo de compartir fue muy importante para mí, por distintas cuestiones, por esta lucha de la libertad, de la verdad, del bien, por darle micrófono al que no lo tiene y con ella hicimos un dueto maravilloso, ¿no? Entonces yo, y ahora desde noviembre, ahora en noviembre de este año vamos a cumplir un año, yo empecé un segundo ciclo, una segunda temporada en la radio y me da mucha felicidad, porque en esencia el programa que hago en contacto en Radio del Pueblo de Argentina es la entrevista pura, que es el género en el que yo creo que mejor me desempeño, ¿no? Y bueno, así tuve el gusto ya en esta nueva temporada para Argentina de reconocer y entrevistar a Pedro Román, pero además Ernesto de Otero, y tenerlos en vivo y fue muy celebrado y muy bonito, la verdad, el contacto con la radiodifusión y con Argentina, que además hay una cercanía por los shows que alguna vez has realizado en ese emblemático Michelangelo que nuevamente está vigente con el tango, sí, en ese enclave argentino que es Santelmo, que es fantástico, ¿no? Cuna, tierra. Pero bueno, después uno tiene esto de luchar por la libertad, por la verdad, por el bien, y yo tengo que decirlo porque lo siento, yo en cada momento que uno pisa suelo en Miami, además de sentir a flor de piel que es tierra de libertad, adoro al exilio cubano, y porque me lo hacen sentir también, porque saben, siguen mi camino transitado, aquí en entrevisto, a dónde voy, y me manifiestan tanto afecto. Yo por eso me digo, yo a veces digo en broma que puede sensibilizar un poco, pero es verdad, yo digo, bueno, yo nací en Argentina por error, pero me siento que yo soy cubano exiliado, porque lo siento acá adentro, en lo más profundo de mi corazón, de mi alma, y entonces es eso, es un sentimiento puro, es una cercanía y además una defensa porque compartimos principios. Ya, viste que voy diciendo cuestiones, digo principios, iba a decir valores, pero me limito, porque enseguida me remonto a nuestra querida amiga Nati Mistral, que una vez le dijo a un periodista, le dijo, no, no son valores, son principios, los valores están en el banco. Qué maravillosa, qué maravillosa, auténtica, directa, talentosa. Cuéntanos, 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 ¿cómo conociste a Nati Mistral? Bueno, yo hice como inteligencia estratégica, porque yo quería llegar a Nati en ese momento, por supuesto porque la admiraba, yo digo, a ver, Nati, recita, y digo recita porque yo la siento acá, por más que a lo mejor no esté en este plano, digamos, pero nos está iluminando. Entonces digo, Nati, que recita como nadie, que canta como los dioses y que a eso se suma, que es directa, que es valiente y que tiene esa cercanía. Te voy a contar algo, Pedro. Vos sabés que en mi canal de YouTube, que lo recomiendo, buscando en Google o en YouTube mismo, pone Leandro Gasco, como mi nombre, Leandro mi nombre, Gasco, G-A-S-S-O, mi apellido, entonces pone Leandro Gasco, periodista en YouTube, y ahí saltan una cantidad, miles de videos de mis entrevistas, de mi trayectoria. Pero particularmente yo recomiendo que escuchen con atención la entrevista que yo le hice a Nati Mistral, porque yo quería conectarme con Nati y, bueno, como sucede con las estrellas, con las figuras imponentes, bueno, uno tiene que llegar a tener el contacto directo, es decir, llamarla a la casa. Y entonces yo digo, bueno, voy a probar por tal lado, por tal otro, y dije, no, no va a resultar. Mejor voy a buscar a una argentina que era muy amiga de Nati. Y yo primero me hice amigo de esa argentina que casualmente cantaba ópera y estaba casada con un empresario que manejó durante mucho tiempo en Buenos Aires el Teatro Liceo, emblemático de Buenos Aires, y además varios teatros en Chile. Bueno, Isabel Diana Grandi, amiga de Nati, yo llego un día, nos hablamos, nos conocemos, la entrevisto a Isabel y, bueno, y obviamente pegamos una energía fantástica, empezamos a coincidir en la lucha cultural, en distintas cuestiones, y me dijo, no, 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 tenés que conocer a Nati, tenés que conocer. Te paso el teléfono de la casa, pero yo le voy a hablar ahora y le voy a decir. Bueno, y así fue, que yo la llamo a Nati, le sugiero hacer una entrevista, accede inmediatamente, pero lo lindo de esa entrevista, que yo me atrevo a decir, sin desmerecer otras, que posiblemente haya sido la mejor entrevista que yo hice, ¿por qué? Pues yo siempre digo esto en el periodismo, más allá de que uno tiene que hablar desde un saber y que tiene que conectar energéticamente hasta, digo, cuando uno, sin conocer, conocer quiero decir que nos vimos las caras como ahora personalmente, no nos conocemos, yo te hago una llamada telefónica y empezamos a hablar, y cuando terminó esa conversación, uno dice, después de escuchar esto me doy cuenta, no solo que conectamos, sino que pareciera al oyente o al televidente que nos conocemos de toda la vida. Y cuando se creó ese clima, esa interacción, como pasó con Nati, es fantástico, me lo invito a que escuchen la entrevista, el Leandro Gasco, periodista en YouTube, que además también tengo algunas llamadas que hacíamos nosotros, conversaciones que también las puse en su momento, y hasta, ¿sabés qué? Una vez me mandó Nati un poema que le había escrito a un perrito que ella tenía, maravilloso, yo también, yo mismo, humildemente, lo recité y lo puse en el canal de YouTube también, porque digo, bueno, como un homenaje permanente, a los grandes, además ella adoraba, a Nati Mistral adoraba el exilio, y hay gente que dice, porque ahora está pasando con el tema de las redes y todo, que te dicen, no, pero tal artista era de otra época, de esta época. A mí no me importa la época, me importa el talento y la calidad humana. Lamentablemente, por estos días, a veces el talento, en algunos casos, no en todos, está en extinción y la calidad humana tergiversada. En algunos casos, la esencia ha desaparecido del ser humano. Entonces, bueno, pero en Nati particularmente, ya te digo, terminamos la entrevista, y fue una cosa, digo, a ver, una admiración mutua, ella hablarme de sus vínculos, de sus encuentros con Dalí en la Costa Azul, cosas, bueno, de distintas figuras, personalidades de España, de su contacto con Argentina, pero llegamos a un diálogo que, a ver, no se diferencia a si nos hubiéramos encontrado los dos en una confitería, en un restaurante. Y a mí eso es lo que me gusta. A mí me gusta poder hablar, y no que tengamos un libreto y para acá. No, 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 estamos hablando así, sinceramente. Y el público disfruta eso. Eso porque está en la esencia pura del artista y la conexión de un periodista que quiere elevar aún más toda esa luz y ese brillo que esta gran figura imponente tiene y tendrá por siempre. De hecho, cuando terminamos, yo le digo algo así como, gracias mi querida, ella me dice, mi amor, entramos como en una cosa divina de potenciarnos y de admirarnos, y para mí fue fascinante. Y después nos intercambiamos regalos y cosas por el correo. Pero bueno, admirable por siempre Nati Mistral. Escucharla en balada para un loco de Piazzolla, que yo digo, cuando me dicen, ah, no, pero mirá que eso lo interpreta tal persona, tal otra. Y yo digo, sí, sí, muchas. Pero como Nati, nadie. Única y irrepetible. Ha entrevistado a muchas artistas. Sí, claro. Entre ellos, ¿te ha impresionado alguna más que Nati? No, bueno, Nati está en el podio. Pero lo que pasa es que, a ver, yo te voy a ser sincero, Pedro, por alguna cuestión, yo en este tiempo valoro mucho la calidad del ser humano. Entonces, si yo encuentro todo el talento del mundo unido a una personalidad, a una nobleza de bien, a un corazón amplio y sobre todo a alguien directo, honesto, sincero, noble, recalco una vez más, entonces, bueno, eso está bien. Eso es como un diamante. No se encuentra todos los días. Pero en el caso de Nati, se conjugan varias cuestiones. Ahora, después, si hablamos de talentos, de cercanía y qué sé yo, uno ha hecho muchos reconocimientos. Yo, por ejemplo, ahora, vos fíjate, en mi programa de Argentina hice un reconocimiento especial al gran Pedro Román y Ernesto de Otero. Hice, me gusta, pero hice también, por ejemplo, yo digo, yo tengo una, a ver, como lista de reproducción en YouTube, donde pongo los que tienen Grammy, Grammy a la excelencia, Emmy, Billboard, después te iba a contar una anécdota, pero los que tienen estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que yo he entrevistado también, y no lo digo desde una cuestión de soberbia. Una vez, un amigo me dice, Leandro, tenés que entrevistar a tal cantante. Yo digo, bueno, está bien. Entonces, yo le escribí a esa persona y me hablé con el agente de prensa y me dice, ah, bueno, sí, está bien, que yo, pero nosotros necesitamos saber su currículum. Entonces, yo le dije, bueno, es fácil, me busca con el nombre y apellido y ve todo mi historial. Pero después insistieron, porque a veces en los entornos de ciertos artistas, no de todos, por suerte, está un poco eso de la soberbia, que es una cosa que yo no soporto. Yo siempre digo, ¿qué es lo que tú no soportas? A Dios, gracias, porque no tienes. Soberbia, hipocresía. Esas dos cosas son como unos males de este tiempo. Pero bueno, finalmente un día yo dije, como me insistían por ahí y me decían, ah, no, bueno, pero usted díame esto, el otro, qué premios tienen. Y yo, a Dios, gracias, de vuelta, he estado seis años en la radio sueca, diez años haciendo cosas para Miami, para Nebraska, diez años en la gráfica especializada de Argentina, seis años como asesor diplomático. Es decir, hay un camino en Nebraska también, que uno ha transitado cinco libros. Bueno, un premio que yo lo nombro y lo agradezco mucho, porque por votación unánime, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que dirige nuestro amigo y colega Pedro Corzo, me ha dado en 2019 la Orden Ciudadanos de América, José Martí, por mi defensa, por la libertad hemisférica, que agradezco mucho. Y además, reitero, fue por votación unánime. Bueno, yo el exilio lo tengo aquí en el corazón, pero ya te digo, es una cuestión vincular y también de reconocer a los mejores, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, hablando de todas estas cuestiones, cuando esta cantante que yo te decía me dice, bueno, pero usted dígame, entonces yo ahí digo, bueno, voy a aplicar la soberbia que yo detesto, claro, pero cuando a uno le ponen eso de manifiesto y uno tiene que responder de la misma forma, porque ya estaba como cansado. Digo, no dígame el currículum, los premios, ya le digo la sangre que tengo, RH positivo. No, entonces le dije, ya en tono de soberbia, que disculpen los televidentes, pero bueno, yo he entrevistado, claro, a quienes tienen, Grammy a la excelencia, estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y así, y seguimos, ¿no? Billboard, que es verdad, es verdad todo eso, sumado a que también he entrevistado políticos, sacerdotes, héroes de guerra, hay como un background en el canal de YouTube increíble. Pero hablando de grandes homenajes, por ejemplo, la radio de Argentina en contacto los domingos a las 14 horas de la Argentina, por Radio del Pueblo, hice, por ejemplo, una especial con Jaime Jarrín, que es la voz de The Dodgers, y que tiene también estrella en el ecuatoriano, tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que ya lo había entrevistado para Suecia también, y que fue, estuvo muy cercano, y bueno, hay fotos en las redes incluso que dan cuenta de eso, no solo como la voz de The Dodgers, béisbol, sino también su cercanía en su momento con Mario Moreno con Cantinflas, entonces a mí todo ese tipo de cuestiones de que me cuenten la cercanía y todo, me apasiona porque, de vuelta, son, como Pedro Román, únicos, indispensables e irrepetibles. Bueno, ves cómo estoy, pero bueno. Sí, bueno, pero el brillo en los ojos dice otra cosa. Leandro, ¿cómo llegas a conectarte con el exilio cubano? Bueno, ahora que estoy en un programa como el show de Pedro Román, que tiene mucho que ver con destacar talentos, espectáculos, música y arte de gran nivel, yo creo que la música, los cantantes, han sido posiblemente una de las cuestiones vinculares más importantes. También, ya te digo, los 10 años de gráfica y 6 años de asesor diplomático me dieron un conocimiento de inteligencia, de cuestiones de defensa, de seguridad, de cómo la guerrilla adoctrinada en Cuba y la Unión Soviética intentaba en los 70 implantar el comunismo en la Argentina como en otros lugares de Latinoamérica. Entonces, bueno, esa defensa de la libertad y esa lucha anticomunista también han sido parte de este ingreso. Pero además, el contacto con figuras que he querido reconocer, por ejemplo, el legendario Luis Aguilé con ese himno cuando salí de Cuba, que está en mi canal de YouTube, pueden escuchar, que además me encanta, me encanta Capella, un fragmento de un tema musical pionero, el primer rock en español en el año 56, si no recuerdo mal, La Balanza, que lo canta, lo canta a Capella en el reportaje. Y hablamos, por supuesto, de cuando salí de Cuba, porque una vez Luis Aguilé me dijo, yo en Cuba fui como una especie de Elvis Presley. Lo que pasa es que después, obviamente, lo que sucedió es que no le permitieron sacar ese dinero que había ganado en justa ley. Y ahí, bueno, allí encuentros y demás. Pero cuando salí de Cuba, que ha sido grabado por el mundo, es un gran himno. Y esa entrevista yo sé que a los cubanos de aquí les ha gustado mucho, como la de Nati también y como otras. Pero yo, a ver, cuando empiezo a recrear y a recordar y a volver, por eso para mí es tan importante el canal de YouTube, porque uno ahí está toda la vida de uno. Yo a veces lo digo como graciosamente, pero digo, ahí aparezco desnudo, porque claro, está todo. Ahí está todo. No tengo prontuario, pero toda mi vida está ahí. Y ahí uno ve con naturalidad toda la pasión, la investigación. Por ejemplo, no sé, yo hice para, de los grandes momentos, ¿no? Hice también un homenaje en su momento, cuando a los 50 años, que lo hemos hablado, de los cinco latinos, con la legendaria Estela Raval. Un encuentro maravilloso también. Eso fue todo para Suecia. Con María Marta Serrarima, enorme, enorme, enorme. Qué voz magnífica. Con María Graña, ¿no? Con María Graña, con tu querida y admirada María Graña. Maravillosa, ¿eh? María Graña que alguna vez le han dicho como la Judy Garland del tango, pero maravillosa, maravillosa. Una voz, una formación lírica y un talento inconmensurable. De vuelta, son voces que no se van a repetir. Escúchenlas, aprecien, porque son únicas, ¿no? Bueno, en el caso de María Graña y Estela Raval. Bueno, he entrevistado también, por supuesto, varias veces a Valeria Lynch. Hice un especial muy bueno que está en el canal de YouTube entre España y Estados Unidos, con dos leyendas también de la canción, de la composición y de la producción con los amigos del dúo dinámico, que es increíble porque en España siguen vigentes y siguen dando shows. Además, han sido fundamentales en la composición y en la producción y en la generación de artistas. Bueno, en el caso de Julio Iglesias, pero de muchos más también. Y ellos también. Una humildad. Uno no puede creer que con esas trayectorias hicimos... Eso fue dos especiales. Dos horas compartiendo con ellos. Es fascinante. Uno aprende de todo eso y la verdad que muy bonito fue ese encuentro. Y bueno, podíamos seguir porque en el camino... Yo siempre digo, a mí me gusta reconocer, si bien a veces le doy lugar a los talentos nuevos, que no está mal, cuando se encuentran. A mí me agracia porque yo hablo, Pedro, con los artistas y les digo, no, pero lo que pasa es que hubo un tiempo en donde había cazadores de talentos, pero también había talentos. No, pero me gustan los nuevos darle también cuando tienen con qué. Claro, claro. Pero hay trayectorias que no se van a repetir por muchas cuestiones. Primero porque las discográficas incluso se unían al cine, había todo un motor. Y de vuelta, había cierta cuestión de mérito y de selección que había, obviamente, un cazador de talento que tenía capacidad. Pero llega la contracultura. La contracultura. Ya. Totalmente. Es que el problema son las contras. La contrainformación, la desinformación, la contracultura y el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es un gran tema y han penetrado sobre todo la educación. Y, bueno, los políticos algunos también han hecho muy mal las cosas. También tiene que ver con el individualismo, con no querer a la bandera, con no querer a la patria, con no querer elevar culturalmente. Necesitamos constantemente elevar culturalmente. Necesitamos que los medios de comunicación, como pasa en este momento con el show de Pedro Román, por eso yo celebro a Pedro y a Ernesto, porque tienen un compromiso que va más allá de todo. Señores, este tipo de programas no se hacen con un interés económico. Se hacen solo, como venimos todos en esta lucha, remontando, pero se hacen con un espíritu noble de que la cultura llegue y se instale y permanezca. Y eso es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Y mi lucha también está a través de la radio, a través de los libros. Yo digo, agradezco a Dios porque, sobre todo mis cinco libros, yo los hice con mucho esfuerzo. Tenía una posibilidad hace poco de reeditarlos en España. Aún estamos viendo qué va a pasar. Pero, bueno, yo como decía Nati Mistral, me dejo llevar. Dino los nombres de algunos de tus libros. ¿Cómo no? Bueno, a ver, uno es el entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires, encuentros conversatorios inolvidables al micrófono abierto, que esencialmente son entrevistas en momentos únicos con artistas. Después tengo uno que ya tiene que ver más con la diplomacia, con lo político, que se llama el entrevistador político castrense, diplomático social, opinión e investigación sin fronteras, porque ahí hay trabajos, análisis, investigación, hechos publicados en la gráfica de Argentina y también aquí en Miami, en Estados Unidos. Después tengo, a ver, uno que tiene que ver con el reconocimiento a Nelly Raymond. Que Miss Nelly, forever Raymond, una vida de película. Nelly Raymond fue la única argentina que cuando llegaba a estas tierras o a New York, el presidente Donald Trump le ponía una limusín. La única argentina, porque ella tenía las licencias de los concursos de belleza, de hecho, ha sacado Miss Mundo, Miss Universo. Y además fue pionera mundial en la televisión, tanto de Brasil como de Argentina. Trabajó mucho con Goar Mestre, dirigiendo el Canal 13 de Argentina. Tuvo un encuentro con Fellini, tiene una vida inmensa. Y bueno, ella me eligió para, digamos, homenajearla en ese libro, del que yo soy autor. También hice un libro, Camine, Señora, Camine, Educación, Patria y Consumo, homenaje a la ama de casa Elita Palermo de Láser, y que hizo Radio Conmigo, y tres libros, seis años de radio. Y tengo uno muy particular, Elena Cruz, de Fernando Ciro se confiesa, con Leandro Gasco, Amor Eterno contra Viento y Marea, que es un libro especial, porque vos sabés que en Argentina, Elena Cruz es una actriz que ha estado muy cercana a Jorge Porcel, donde el dominó tiene un Jorge inolvidable, junto con Alberto Olmedo, que son dos actores con películas maravillosas de Argentina que recorrieron Latinoamérica y el mundo. Pero bueno, ese libro fantástico recrea toda la cuestión incluso de lo que han hecho con Hollywood y en Argentina con el cine. Y además, yo lo hice porque yo no soportaba que la Asociación Argentina de Actores, con muchos vínculos comunistas e izquierdistas, unida a un sindicato de Cuba, financiador, cuando llegó el momento que Elena dijo algo, que en nuestros años 70 tuvimos una guerra interna con dos bandos y quiso expresarse en libertad, la prohibieron hasta el último momento de su vida, nosotros fuimos muy amigos, y yo no soporté que al marido, después de tener un cáncer al cerebro, no hayan permitido, después de pagar décadas su panteón, enterrarlo en el panteón del cementerio, por odio, por venganza. Entonces yo dije, señores, más allá del pensamiento de cada uno, esto es un acto de humanidad. Y entonces ahí empecé a analizar todo y hice el libro, pero bueno, fascinado porque la libertad, la verdad y el bien nos convoca, Pedro, y te agradezco mucho por esta posibilidad, y Ernesto, por supuesto. Bueno, como ustedes ven, esta persona que tengo aquí es una verdadera eminencia y un profesional íntegro. Lo único que me basta decirte, cuando regresas a Miami, esta es tu casa. Muchas gracias, te quiero, te admiro y celebro tu éxito. A pesar de que el brillo lo tienes y es irremediable, es irremediable. El talento, la bondad, así que te agradezco muchísimo y le agradezco, Ernesto, también lo siento sinceramente del alma, amigos. Y bueno, el respeto y la admiración es permanente. Gracias, Leandro. Gracias, maestro Román. Y gracias a ustedes. Hasta el próximo programa. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias.